En este espacio vamos a hablar de estilo, de duelo de estilo, parece que estará entre otras cosas. Carlas Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hoy es un día ideal para entrar en TNC, ¿está bien o no? Feriado, así que vamos a sentarnos de todas las novedades de la moda. A chusmear, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Qué nos trajiste? Bueno, te cuento, viste que hay, aparentemente hay una rivalidad entre las cuñadas, estas inglesas, entre Meghan Merkle y Kate Middleton. Siempre la prensa se encargó de instalar este supuesto duelo. Últimamente no se veían juntas en ningún lado, pero cada vez que asisten de manera independiente a algún evento, siempre las comparan. Estuvieron en Wimbledon en días distintos, pero las dos tuvieron en común que se vistieron con algo blanco. Kate eligió un vestido retro y Meghan, en cambio, eligió un saco blanco con equipos, con prendas más básicas. Y después sí estuvieron juntas. Más sport, ¿no? Más sport, exactamente. Las dos con muy buenos looks para asistir a Wimbledon, pero bueno, tenían en común que estaban con algo blanco las dos. Exactamente. Pero te repito, fueron en días distintos. El año pasado habían ido juntas, este año fueron en días distintos. Pero se encontraron al día siguiente o dos días después en el bautismo de Archie, el hijo de Harry y de Meghan. Ahí estuvieron las dos cuñadas juntas, posaron juntas incluso para la foto oficial. Meghan estuvo con un color manteca, ¿no? Exacto. Blanco, un vestido con largo mide. Esta es la foto oficial, que publicaron ellos incluso en su propia cuenta de Instagram, que tiene ya casi 7 millones de seguidores. ¿Y Kate? Esta es la foto oficial. Ah, de rosa. Exacto, exacto, de rosa y rojo, que es una combinación que marca mucha tendencia. Ahora vamos a dar algunos tips, ¿qué te parece? Dale. Hace mucho frío, entonces preparamos una nota de cómo prepararse para salir a la calle. Como elegir, no en el guardarropa. Exactamente, es tiempo de abrigos. Y vos sabés, lo bueno es que es momento de liquidación, entonces ahora podemos conseguir una prenda que hace un mes estaba a full price, ahora podemos conseguir casi al 40% de descuento. Entonces, entrando a Tenestilos nos vamos a enterar de todo lo que es tendencia. Contanos. Entonces, por ejemplo, podemos tener abrigos oversize, que son súper envolventes, entonces lo podés usar con un traje para ir a la oficina, con algo para que salgas a la noche, con un jean, con todo. Las mantas están muy de moda, entonces con un cinturón podés hacerlo o envolvente o llevarlo como un tapado. Ahí tenemos los abrigos oversize. Siempre es importante apostar a colores clásicos, neutros, que hacen que una prenda, sobre todo un abrigo que siempre es una inversión, sobreviva varias temporadas. Sobreviva varios años, te diría. O sea, las capas también están muy de moda. Antes era una pieza como muy sofisticada, ahora es súper urbana. Sí, o era más para la noche, ¿no? Exacto, ahora es todo terreno. Ahora es todo terreno, lo usás de la mañana a la noche, no solamente en lana, sino también en... Claro, eso tendrá que ver colores y género, ¿no? Exacto. También hay una textura que se llama Teddy Bear, que es como un peludito que también marca mucha tendencia, puede ser lana bucle. O sea, la capa se instala como un abrigo que va a durar muchas temporadas. Ahí teníamos la manta, como te comentaba recién. Esos son los últimos desfiles. Hoy con acceder al teléfono tenés toda la información, entonces está bueno en tiempo de liquidación saber qué es lo que va a venir. Estas son las colusiones para el invierno 2020. Buen dato, Carla, ¿eh? El tema de, bueno, aprovechar liquidaciones y tener estos tips. Qué comprar, incluso cómo para amortizarlo en un par de años. Exacto, saber que lo que viene siempre es una compra inteligente, porque vos estás comprando a futuro. Exactamente. Tienen que entrar siempre a nuestro Instagram, que ahí tenemos nuestros duelos de estilos. Hoy, por ejemplo, tenemos si preferís a Máxima en verde o en amarillo. A Máxima en verde o en amarillo. Porque son los colores que usó esta semana. Sí, un verde como botella, no un verde oscuro. No, no, un verde fuerte. A ella le gustan los colores shocking, así que, bueno, ahí la tenemos. Creo que en verde yo la puedo decir. Bueno, vamos a, tenés que entrar a votar, tenés que entrar a votar. Ahí está, en verde. A estilo TN. Y te cuento algo. Y en amarillo la tenemos también. Sí, está en nuestra nota. Y te cuento algo más. Sabés que Máxima repitió vestido, un equipo, por cuarta vez. Lo suele hacer. Lo combinó de distintas maneras. Está muy bien, porque es una mujer moderna y actual, que sabe que no siempre hay que invertir para una sola vez un vestido o un equipo, sino varias veces. Lo combina de distintas maneras y hace que el vestido parezca diferente. A ver, acá está en amarillo. Uy, le queda buenísimo igual, ¿eh? ¿Cuál te gustó más? Ahora dudaste. Bueno, pero ahí la foto está muy linda. Pero el verde ese es muy shocking. Pero le queda bien. La semana pasada estuvo con tonos pasteles, esta semana se la está viendo más con colores shocking. Me gustó el verde. Bueno, es lindo, es lindo, buenísimo. Gracias. Gracias.